El mundo una vez más está de luto, ya que a la tarde del pasado lunes murió Sudán, el último ejemplar macho de rinocidonte blanco del norte. Este especie bien habitaba en la reserva Olpeyet, en Kenia, donde era custodiado día y noche para evitar su casa. Sin embargo, las complicaciones propias de sus 45 años orillaron a sus cuidadores a dormirlo. De acuerdo con los encargados de su bienestar, Sudán sufrió mucho horas antes de su muerte, pues tenía alteraciones degenerativas en los músculos y huesos que le impedían levantarse, así como amplias heridas en la piel. Ahora solo quedan dos hembras de rinocidonte blanco del norte, Najin y Fatu, hija y nieta de Sudán. Cabe destacar que desde antes de su muerte conservacionista solicitaron apoyo económico para continuar con investigaciones que permitan la fertilización in vitro de rinocerontes blancos del norte, a fin de evitar su extinción. Una de sus más recordadas acciones para recaudar dinero fue cuando le abrieron un perfil de Tinder a Sudán. Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca.